Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os voy a hablar un poquito sobre la patada de mariposa. La patada de mariposa es una patada muy parecida a la de Kroll, solo que en este caso hacemos el movimiento con las dos piernas a la vez. Y aparte añadimos un movimiento ondulatorio al cuerpo. Es el siguiente. Con los brazos en posición de flecha, voy a hacer un movimiento ondulatorio tanto con el cuerpo como con los pies, ¿vale? Con las piernas. ¡Ahí! Muy importante que haga el movimiento ondulatorio con todo mi cuerpo. No solo movimiento ondulatorio de cadera, sino que también lo acompañe con la parte del tronco. ¡Ahí! Muy importante, chicos. Bueno chicos, como decía antes, errores muy comunes que solemos cometer en la patada de mariposa es el de solo dar la patada desde la cadera, ¿vale? De no acompañar el movimiento con el cuerpo. Es un error muy común. Que debemos intentar cambiarlo y acompañar la patada también con el movimiento ondulatorio del tronco. Otro error muy común es que muchas veces cuando vamos a dar la patada de mariposa damos casi una patada de braza, ¿vale? Hay mucha gente que cuando va a dar la patada de mariposa inconscientemente hace una patada de braza, ¿vale? O abre mucho la pierna. Procuramos siempre mantener la pierna junta. En todo momento. En todo momento en la patada intentamos mantenerse por la pierna junta. Muy importante también el tema de los pies, ¿vale? El tema de los pies tienen que estar los pies completamente estirados. Y nada, el pie es flexionado. El pie completamente estirado y relajado, ¿vale? Muy importante el tema de la relajación del pie. Lo puedo llevar estirado, pero eso no significa que tenga que estar el pie en tensión. El pie tiene que estar estirado, pero relajado, ¿vale? Para cuando yo haga la patada de mariposa, mi pie haga un perfecto movimiento volatorio que nos va a ayudar a hacer una patada perfecta para poder avanzar y más eficaz. Bueno, chicos, con todo esto me despido, ¿vale? Ya iré subiendo más cositas. Espero que os gusten los vídeos. Un abrazo, chicos. ¡Hasta luego!